Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. ¡Haga negocio con Hugo! ¡Haga negocio con Hugo, haga negocio con Hugo, gentil a oficio de Leche Gloria, la mejor leche del Perú! Que ahora en uno de sus envases hay 900 dólares. ¡Ah, 900 dólares! Vamos a ver quién se lo gana. ¿Tu nombre? Elizabeth. Elizabeth. Vos ronca tienes, ¿ah? A ver, canta bonito. Canta con el gordo de aquí. ¡Canta! Canta. Ya canta. De este amor apasionado. ¡Oye! Cante. Todo vivo alborotado de volver. ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ay, no! ¡Tú! Tengo tres amores en mi vida. Es con esperanza. Con esta pinta tiene tres amores. ¡Canta! ¡Canta tú! Tengo el orgullo de ser peruano. ¡Cállala, vos con esta orgullo de ser peruano. Bueno, a ver, escoge tú uno, el uno. Yo escojo el cinco. Ustedes escogen dos, tres o cuatro. Tres, tú, dos y tú cuatro. ¿Por qué te pones así? Un tatracito. Ahí, ya. Qué bonito es tu peinado, ¿eh? Carajo. A ver, a ver. ¿Pablito? 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 Bueno, estamos listos. Vamos a comenzar diciéndole al hombre que fue el primero que escogió. Te cambio el cinco por el uno. No, Augusto. ¿Cómo que no? Yo te estoy obligando. No, Augusto. A ver. Efectivamente, ahí huele a la vez. A ver. ¿Qué cosa hueles? Por favor, pues. Ya, ¿qué cosa hueles? Suerte, huelo acá de vos. ¿Se huele la suerte? Ya, entonces yo te haría millonario. Este, ¿no quieres cambiar? No, Augusto. ¿Y tú no? No. Bueno, como tú no quieres, vas a ir temprano. No tiene nada una cajita de leche de gloria. ¡Diez! Ahí está Tribilín, por favor, llámalo a Tribilín. Ahora, ¿tú no quieres cambiar? No quieres cambiar. Bueno, vamos a ver. Una caja grande de leche de gloria con 48. Este es el hijo de Tribilín. Sí. Acá está. Y su maletín gloria. Y su leche gloria para que tenga un año. Leche gloria, la mejor leche del Perú. Ven, negrito, ven. Estás de acá, ya. Gracias. Es que la verdad es que estamos con un calor insoportable. Estamos trabajando 62 grados aquí. 62 grados. La gente está acá y se muere. Yo estoy fingiendo, estoy haciendo risa, pero por dentro estoy reventando. ¿Ya? No, la verdad, la verdad. Estoy completamente. Este, ¿ves cómo se ha quemado? ¿Cómo se ha quemado? ¿Tú no quieres cambiar? Cámbiasela por el uno. Cámbiasela. No. No quieres. ¡No tiene nada! No tiene nada. ¡Diez cajitas de leche gloria! Ven, pídele que cambie. Hermano, soy pobre como tú. Amos necesitamos. Cambia, hermano. Cambia, cambia, cambia. Un consejo. Ya, te ofrezco 50 dólares. Cambia, cambia. Ya, 100 dólares. No, no tiene nada. 150. 150, ya. 300. Señor, ya. ¡Cámbia, cambia, cambia, cambia! ¡Shh! ¡Te doy 300! ¡Cámbia, cambia! Ya. No quiere. Ven, gringa, ven, gringa, ven. Cambia, ven. 300. Ya, está hablando la gringa, por favor, pues. Por favor. Por favor, cambia. Piénsame. 350. ¿Cuánto hay? 350. 350. 350. ¡Cámbia! 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 ¡Cámbia, ven, gringa! Ya. No, 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 no. Hagamos una cosa. 450 para ti y yo pego 450 acá. ¡Cámbia! No quiere cambiar. No quiere cambiar. Sácale, sácale esto. ¡Renuncia! 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 Ya, 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 ya. Fíjate, no se... No se ha querido abrir la lata. ¡Renuncia! 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 400... ¡Cállense, por favor! 400 y... 500 te ofrezco. ¡Renuncia! ¡Renuncia! ¡No tiene nada! ¡Nos 900 dólares! ¡Renuncia! ¡1400 dólares para... ¡Gracias, leche, gloria! ¡La gran leche del Perú! Y ahora, señoras y señores, presentamos el juego fácil y millonario, el Raspa Plata. Ven para acá. Escoge el 1, ¿no? No, Fer. Habla pues, habla, habla. Habla fuerte. ¿Cómo te llamas? Wilmer. ¿Wilmer qué? Mateo Dessa. ¿Ah? Wilmer, Mateo Dessa. Mateo. Mateo. Y el otro, ¿qué es esto? Chapa, hombre. Wilmer, Mateo Dessa. Parece un pollo en el pie, estamos de... Bueno, el 1, a él vamos a ver. Tiene que ser este número... Mayor. Este número mayor... Que este, para que pueda ganar. Ya, ya, ¿qué importa? Este número mayor... Mayor que este, para que pueda ganar. Este número tiene que ser mayor que este, para que pueda ganar lo que hay acá. Fuerte. El 9. O sea que, si sale 10, pierde. Si sale 8, gana. ¿Estás listo para ganar? Vamos, vamos. Vamos, perdiste, perdiste. No, no. No, no, no. Cierra, cierra. 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 Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, 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 cierra. Toma. Eres mío de pericote, ¿no? A ver, tú ven. Tu nombre, por favor. Buencillo Machuca, abandona. Señor, va a hablar el señor Machuca, por favor. No lo machuquen tanto, por favor. ¿Dónde vives? Eh, bonita caza, bonita caza, bonita caza. ¿Cazao? Cazao. ¿Soltero? Fuerte. Claro, bien difícil que te castes con esta cara. Bueno, se busca atacar el 3. Ya, óptimo. El 3. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte. Hasta acá o el 7. Si sale este. Si sale este, el 6 y ganas. Si sale 8, pierdes. O más de 8. Tiene que salir. Mayor. Escúchame, tiene que salir acá, menor y ganas. Si sale mayor, pierdes. Ay, 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 ay. Por cabeza perdió, carajo. A ver, tú ven. Náufrago. A ver. Enrique Descaros Calderón. Miren, miren esa voz que tiene este bordo, hombre. Tiempo es jugar a la faplata. Enrique Descaros Calderón. Donde más ganas. ¿Ya? Enrique Descaros Calderón. Enrique Descaros Calderón. ¿Dónde vives? En Rima. En Rima. ¿Cuántos hijos? Cero de hijos. Cero. ¿Por culpa de quién? Bueno, por culpa de la mujer. ¿Y has hecho la prueba con otra? Capadita. ¿Y tampoco nada? Nada. Entonces eres tú el que no puede. ¿Usa condón? Dile que deben usar condón. Claro. Rafa Plata le dice que deben. Bueno, para ellos, el familia, te usen condón. Bueno, tú para qué dices que uses condón si tú no puedes tener. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. Te quema que te... de medio. Bueno, vamos. No, no, no. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Busca ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Fuerte, fuerte. Rápido. Fuerte. El cuatro. Tiene que salir este mayor. Este tiene que salir menor. Si sale menor, este gana. Si sale mayor, pierdes. Con tres kilos, uno. Ahí, ahí. No, acá. Saca, saca la gente. No, acá. No, si no, por la derecha. Este es lo que hará el resultado. Vamos, vamos. Nada, nada. Ay, ay. ¡Fuera! 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 Ahora, a Rafa, ahora lo que tengas acá, ganas. Vamos a ver. ¿Qué hiciste con cien soles? Te doy cien soles y nada más. Te doy doscientos. Nada más. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Fuerte. Acá, acá. Acá, acá. ¡Ciencientos soles! ¡Rafa, Rafa! ¡Ahí está! Tienes para comprarte trescientos condones. Ahí tienes. Te regalas, Rafa, Plata. Te regalas, Rafa, Plata. Te recomienda, Rafa, Plata. Bueno, sigue comprando, Rafa, Plata. ¡Rafa, Plata! Rafa, 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 Plata. Te vas a seguir ganando. ¡Ese es! ¡Aplausos! Ha llegado, señoras y señores, el momento de presentar a un conjunto que no podemos hablar de su calidad porque todo el mundo sabe que es extraordinario. Que es extraordinario. ¿Quién no ha escuchado a los Mirlos? ¡Aquí están! ¡A los Mirlos! ¿Qué pasa, Chicho? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? No, no, estamos... ¿Sabes qué cosa? Te acunca. Tengo una sed que no aguanto. Mira, tú sabes que soy diabético, pero me muero por una raspadilla. Ah, sí, aquí tienes una raspadilla. ¡Raspadilla de azul! Ahora, ellos van a ofrecer una canción que es preciosa. Imágenes del Perú. Ahí está. ¡Bravo! 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 ¡Y así cantan los milros! ¡Que ven Jorge Rodríguez, su director! ¿Cómo le voy a decir que no? Pues, son cantantes peronos que le canten a su patria, y ustedes se vieron, cantaban, y están viendo las imágenes del Perú. Un aplauso para ellos hombres. Y ahora algo que le dije el otro día a la viejita ¡Eres mentirosa! ¡Vámonos! 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 ¡Eres mentirosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eres mentirosa! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Tengo aquí cinco damitas muy bonitas. ¿Tu nombre? ¡Janet! ¡Janet! ¿Janet qué? ¡Janet Sosa! ¿Eres casada? No, soltera. ¿Soltera? ¿Cómo se llama tu novio? No tengo novio. Hazme cuenta que donde yo te voy a decir está la cara de tu... ¿Cómo se llama tu enamorada? No lo tengo. ¿Nunca has tenido? No. Por favor. Por favor. ¿Nunca has tenido? No. ¿No sabes lo que es un besito? No sé. ¿Y entonces cómo dices que no sabes? ¿Un besito de enamorado? No. ¿No sabes? No. ¿Un cosquilleo o no? ¿No te han mordido el payarsito? No. Tienes que casarte tú con Drácula entonces para que veas... ¡Venga! ¡Venga! Tengo para ti... ¡400 dólares! ¡Si es que caes en San Martín de Porres! ¡Buenas gracias! Ya sabes cómo te digo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos! 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 ¡Callao! ¡No callao! ¡Vamos! 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 ¡Añada! ¡Un poquito más abajo! ¡Añada! ¡Añada! ¡A ver tú la otra! Tú tienes 500 dólares, si le pegas a Magdalena, 500 dólares, ¿dónde tienes Magdalena? Marilita Bromón, Castilla, 1123, 1125, teléfono, 628297. Si le pegas a Magdalena, tiene 500 dólares, 500 verdes, o sea, en plata de Magdalena, 100.000 soles, 100.000 soles, vamos a ver. No, esto es 100.000 soles de truco, no, porque no, son... ¿Dónde está? Acá, Magdalena, vamos a ver, hazte la loca, Magdalena. Más abajo. Más a monograer mueble, más arriba. Tú, si le pegas a Vía María del Triunfo, ¿dónde podrías ir? A la agencia principal de Avenida Nicolás de Pírola, 1785, teléfono, 286214. 300 dólares si le pegas a Vía María del Triunfo, vamos a ir. Más abajo. Más abajo. Cállese, qué tal es tú. ¡De quieto! Cállese. Cállese, nos vemos. De mi vida, cállese. ¿Qué des que cayó? Tú vas a... No vas a ir por cortesía la caga municipal, sino por cortesía la morge, ¿ah? Cállese, la quitan. Ya, déjalo más. Déjate. ¿Cómo estás? ¿Eres casada? ¿Soltera? ¿Con cuántos hijos? ¿Sí puede ser madre soltera? No, no tengo. ¿No tienes hijos? ¿No tienes enamorado? Sí, tengo. ¡Ay, qué suerte! ¿Ya te vio? ¿Ya te vio? Entonces, mira, tú por tener uno recontra fácil. Caraballo, ¿dónde podría vivir a Caraballo? ¡200 dólares! En Quirón, Huancabelica, 181, cercado, teléfono 904698. Vamos a ver, tírale a Caraballo, ¿ustedes? ¡300 dólares! Vamos ahí, 300 dólares a Caraballo. ¡Ahí está! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Vamos! ¡Qué lindo, tío! ¡Qué bonito! ¡Tíralo fuerte! ¡Voy a poner ganas, pero no! ¡Qué bonito! ¡Nada! ¡Ay! ¡No tienes ganas de jugar! ¡Toma! ¡Trega a los otros! ¡Trega a los otros! ¡Un momento, tío! ¡Trega a los otros! ¡Alcánzale! ¡Ya! ¡Placa! ¿Tú tienes los tres? ¡Tú tienes los tres! ¡Bueno! ¡Rímac! ¡El Rímac! ¿Dónde está el Rímac? ¡Ahí está! ¡Mira todo esto! ¡Claro! ¿En el Rímac dónde? En Avenida Nicolás de Piero, la oficina principal, 1785, teléfono 286215. ¡250 dólares si le pega esa Rímac! ¡Vamos, placa! ¡Ay, ay, ay! ¡Un poquito a la izquierda! ¡Un poquito a la izquierda! ¡Para el otro lado, para la derecha! Todavía no perdieron, porque tienen una sorpresa para ustedes. La última. ¿Quién es la última? ¿Ya? Ahora, ya jugaron. Vengo para acá. ¿Vas a ganar ahora? Quédate un poquito atrás, ¿ah? ¡500! ¡800 dólares! ¡800 dólares en la caja municipal! ¡La salvación de los pobres! ¡Cállate! ¡Fíjate! ¡Pégale a la Zambonca! ¡Ya, pues! ¡Vamos! ¡800 de la Zambonca! ¡Le dio! ¡Ah! ¡Está listo, sí! ¡Está listo, sí! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Sambonca! ¡Vamos ahí! ¡Sambonca! 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 Ya no dio nada. Nada. Suéltala para arriba, para arriba, para arriba. ¡Claro! ¡Bien! 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 ¿El micrófono? María Guevara. María Guevara. ¿Dónde vives? Eh... A Tevistartes. ¿A Tevistartes? ¿Cuántos chicos tienes? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Eres feliz con tu marido? Sí, soy feliz. ¿Lo quieres mucho? 800 dólares te da la caja municipal. ¡Eso, un comercial! ¡A gusto, Fernando! ¡Lo invita a cantar! ¡Con ustedes, escándalo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Música! ¡Solta! ¡Solta! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No te preocupes! ¡Vamos a hacer algo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eres Studies! ¡Eres Studies! ¡Eres Studies! ¡Suscríbete al canal! 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 Comerciantes, te vendieron camisas, comerciantes. Vendiendo camisas. A ver, yo paso por la calle, ¿sabes? ¿Ya? Oferta la camisa, Agustito, disculpe. ¿Quiere camisa acá? Te vendieron camisas. Estoy calado, tú y estas camisas... ¡Atención Guatemala, atención Panamá, atención Costa Rica, Honduras y San Salvador! Allá va a estar Juan Carlos caminando, buscando el saludo a todos ustedes, a nombre de Trampolín a la fama. Bueno, ¿quiere cambiar? No, don Augusto, me quedo con el tenés. Tú, nada, tú, lo cambias. ¿Pero por qué lo cambias de mano? Bueno, vamos. Cambiamos, hombre. No, don Augustito, me quedo con... Cambia. No, tú, te quedas, te quedas, te quedas y te quedas. Tú... Se lo cambia, Augusto. ¿Lo cambias? Lo cambia. Fíjate lo que te digo, que esto es chancaca. No, no cambia, Augusto, me lo cambia. No cambia. No, ya. No, no cambia. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada, señora. Fíjate lo que has hecho, has cambiado. Tienes chance todavía de arrepentirte. Una caja grande de leche de gloria. La leche, mamá. Toma. Quedamos los tres. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue que te descuartizaron tú para... ¿Ah? No lo cambia. Qué triste está este hombre, yo, mensaje. Y que baja queriendo... No tiene nada. No tiene nada. No lo cambia. 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 No lo agarres. Deja de ahí. Hay 2.000 dólares, viejo. No lo cambia. Te doy 500 y cambiamos. No. Te doy... Te doy 1.000 dólares y cambiamos. No. No lo cambia. No. ¡Aquídate! ¡Vállalo! 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 ¡Mira! Dejen trabajar, por favor, ya. Dejen trabajar, por favor. Dejen trabajar, pues. Es a él que le estoy preguntando. Son 1.000 dólares. Es mucho para ti, chico. Pero, pero, por tratar de mí, yo necesito 500 dólares. Necesito yo la haga para mí. Te doy 1.500 dólares y yo me quedo con 500. Ya. Ya. ¡Vállalo! Ya que, a los factos. 1.500 dólares. ¡Vállalo! 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 Yo le dije a él, ¡no tiene nada! Aquí están, dos mil dólares Así se hace este juego, gracias Dos mil quinientos para los próximos años ¿Viene el primer concursante? Son tres ¿Tu nombre? Edgar Edgar qué? Edgar Mamani Mamani Sí, por el peinado parece Mamani Presenta al Beco El Beco ¿Qué tal, cómo están, señoras, señores? Muy buenas noches al país entero, señores Oído la música Bueno, contento de estar aquí en este programa, señores Y lo cierto, señores La selección peruana es un equipo que tiene para rato Vengan las palmas para el equipo peruano, señores ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Qué tal, cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches Un besote bien grande El día de hoy trataremos un tema muy delicado Con el señor Leonidas Carvajal Con el trataremos ¡Julio Menéndez! ¿Qué tal, amigos, amigos de Acción Global Televisión Total? Este es fútbol, atención Tenemos el partido de la ropa En estos momentos, atención Se prepara camisa, se la pasa para botón ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Pata cortito ¡Primer concursante falló! ¡Vamos, el segundo concursante! ¡El Kiko! ¡Si tú quieres ser mi amigo, capa jugacante y cazador de casi! ¡Anda, no me simpatiza! ¡Chusma, chusma! ¡45 cositas más y ya tengo mi pelota cuadrada! ¡Luchi, Suski y Lalo Archimbó! Amigos de todo el Perú A lo largo, corto, ancho, angusto ¡Adelante, Lalo! Lindas tardes, familia peruana Les saluda Eduardo Lalo Archimbó ¡Archimbó! ¡La última! ¡No ya saben, la última! A Chirino Soto le dicen ¡Juez sin rostro! ¿Por qué? Porque no se le puede ver ¡Vaya tuesta! Amigos Tenga todos ustedes muy buenas noches Les saluda el Dr. Baella Tuesta Esto es frente a frente, cara a cara Ojo a ojo La próxima semana estaremos desde la morgue Les prometo que será un programa de muerte fría ¡Tito Navarro! ¡Señoras! ¡Señoras y señores les saluda El mejor, el mejor y el único comentarista deportivo Tito, Tito Navarro Señoras y señores Estoy contento porque me ha regalado un trofeo Pero cómo no voy a estar contento Señoras y señores Si me lo ha regalado mis hijos Señoras y señores ¡El gordo Casareto! ¡Ca! 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 ¿Será ¿Será verdad o no será verdad, mi amor? Que el hombre decienda del mono Pero tribuleguis, miguitos... Tu siempre deciendas del árbol papito terminado ¡Buena! ¡Hermano Pablo! ¡Queridos hermanos! Y José le dijo a María, ¡Vamos a Tingo María! ¡Aca! ¡Velaunde! Gallardo, pueblo pehuano que me está escuchando. Les habla Fernando de la Unde Terry. He venido a Trampolín porque Violeta Ferreiros me enseñó a leer. ¡Adelante! ¡Buena! La gringa Inga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigo? Siéntate, siéntate ahí nomás. Siéntate, siéntate. Solamente se imita a las personas que valen. Ten presente eso. Es la única vez donde tú has quedado mal porque tú no vales nada. Ya, vamos. Yo quiero contar un chiste asusto. A ver, a ver. ¿Usted sabe por qué? ¿El perro mueve la cola? No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la cola no puede mover al perro. Otra chiquita. Otra chiquita. Otra chiquita. Ya. ¿Tú sabes cuál es el esposo de la ballena? No. El micrombús. ¿Por qué? Siempre va lleno. Iván Márquez. Estas son las noticias llegadas vía satélite. La línea 73 con una combi asesina chocaron aparatosamente. Felizmente no hubo daños personales porque todos quedaron muertos. ¿Cómo es posible, señor presidente? Son tres veces, señor presidente. Son tres veces, señor presidente. Me han votado tres veces. Todo sube en el Perú. Hasta mi peinecito ha crecido, señor presidente. ¿Cómo es posible eso, señor presidente? Miguel Portanova. ¿Qué tal, amigos? Panamericanos, televisión. Les saluda Miguel Portanova. El día de hoy, el día de hoy, vamos a presentar el partido de fútbol entre las selecciones africanas de Ghana y África. No pudimos comentar el segundo tiempo porque los jugadores se comieron a los árbitros. José Feliciano Lucho Barrios. Me engañas, mujer, con el mejor de mis amigos que fue. ¡Muchas gracias! 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 ¡Salustia! ¡Donato! ¡Alfonsina! ¡Alfonsina, nadie! No se quieren llevar los 250 dólares. ¡Omiro! ¡Nada! ¡Hipólita! ¡Honorato! ¡Fabiola! ¡Esmerita! ¡Celestino! ¡María Jesús! ¡María Jesús! José Carlos! ¡Victoriano! ¡Senón! ¡Senón, allá viene! ¡250 dólares! ¡250 dólares! ¡Senón Rojas Araujo! ¡250 dólares! ¡El bebé Cito de Cibarita! ¡El Sillao! ¡Tito de Cibarita! ¡Ahora! ¡250 dólares! ¡Quién se llame Adelaida! ¡Ada! ¡Lúcida! ¡Arnoldo! ¡Arnoldo! ¡Florinda! 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 ¡No te faltó! ¡Es Clorinda ella! ¿Quién se llame Del Miro? ¡Florinda! ¡El Vídeo! ¡Florinda! ¡Pánfilo! ¡Florinda! ¡Melchor! ¡Florinda! ¡Melchor! ¡Melchora! ¡Florinda! Ahora voy a hacer una cosa, a ver. Los 150 dólares, ¿de quién es? De Cillao. Tito de Cibarita. La cocina original eléctrica, es maravillosa, notable, la cocina. Y los muebles como doy, va todo junto, todo junto. ¿Quién se llame Pablo César? ¡Pablo César! ¡Pablo César! ¡Azunción! ¡Azunción! ¡Lupe Asunción Jiménez Loaiza! ¡Los muebles de Modoy! La cocina original eléctrica, y los 150 dólares que le regala el Cillao Tito de Cibarita. ¡Vamos! ¡Vamos! Al solitario de Augusto Ferrando. El solitario, que es lo más fácil del mundo. Tú dices así, uno, dos, ya perdí. Si sale la carta que tú mencionas, pierdes. ¿Ah? Si no sale la carta que tú no has mencionado, ganas. Sí, Juan, sí, Juan. Vamos bien. O parte si quieres, parte, 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 parte. Como quieras, hazle el cambalache. Ya está. Y esa, ya está. Uno, no puedes... Ya, ya, ya. ¿Puede ser que sabías? Ya, ya. Ya. Uno. Fuerte, pues. Fuerte, fuerte. Tres. Tres perdiste, perdiste. Tres, pues. Tres ya salió. Vamos. Mira, joven, que es ahí, que es ahí todavía, que le falta otra vuelta más. Que es ahí. ¿Qué estás haciendo, no? Pues, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ajá. Vamos, uno otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¡Tres! ¡Adiós! Ya le faltaba poco, trece nada más. ¡Ay! Doscientos cincuenta soles para medicar la televisión. ¿Ah? Vamos ahí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve, 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 nueve. Ya perdí. Vamos. Pase, joven. Pase, pase, pase. Ya. No, no, no. Usted no lo dijo más, señor. Ah, sí, sí, sí. Ya. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete, ya no. Siete ya se perdió. Venga, señora, la última. Haga el empeño porque aquí voy a jugar con ustedes ahora. Vamos. Vamos. Se nos tira. Ya. Vamos a ganar todo un leipo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 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 Yo he perdido cuatro. Mala suerte. Vamos a ver. Ciento cincuenta soles. Te regalas aroma. Quien me entrega un bonito. Un bonito. Bonito. Bonito con B. Me entrega un bonito con M. Bonito, pues. Doscientos cincuenta soles. Quien me entrega, y lo regalas aroma, un cabro pelado. Quien me entrega un billete de cien soles. ¡Bien! No, 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 no. ¿Tien soles de ahora? ¿De ahora? ¿De ahora? ¿De quién soles? Nada. Ya. Ya, 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 señora. Ya, ya. Ya. Esto es cinti, ya no. Silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. O si no, se acaba. Ya cállense la boca, por favor. Cállense, por favor. No, señora, cien soles de ahora. Me está sacando cuando era Canete y San Martín. No. Cien soles, cien soles. Ya. Silencio, por favor. Por favor. Por favor. Le estoy hablando en cristiano. Cien soles son cien millones, cincuenta. Son los antiguos, me están sacando diez céntimos. Digo, cien soles, ya no, pues. Cien soles no son. Cien, son diez céntimos. Se acabó. Atención. Tres yucas. Cien soles. Tres yucas. Tres yucas. Un plato de fritanguita, doscientos. Doscientos. Nadie tiene. Quien se... Cien soles, quien se llame, Orlando. Yo tengo que regalar esto. Orlando, cien soles. Saroma. Saroma. Atención, Orlando. ¿Dónde está Orlando? ¿Dónde está Orlando? ¿Dónde está Orlando? Orlando. Está borrado. No, hombre. Orlando. No, no, no. Sí, Orlando. Sí, Orlando. Sí, que lo saco esto. A ver, vamos a ver. A ver. Rápido, pues. Rápido. Barrantes. Orlando. 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 Cien soles. Allá. Tenés razón. Ahora, quien se llame Homero. Ahora viene lo bueno. Un kilo de mondongo Trescientos soles Un kilo de mondongo Trescientos soles que me traen a seis mui mui Nadie Un pedazo de hígado frito Hígado 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 frito Trescientos soles Vaya, vaya Ahora Quien se llame Nicasia Rodrigo Un pulpo Augusto Fernando Lo invita cantando Los especiales de Panamericana Porteciere Carlos Señor, calla la boca Silencio que este hombre Habla bajito según tu tamaño Según su tamaño Según su tamaño ¿Cómo te llamas? Antonio Sánchez Timoteo ¿Timoteo? Timoteo Y esta noche Este, bueno Canelita Canelita, canelita Les ofrezco yo Nada más Canta para demostrar Lo que vales tú Cállense la boca Por favor La flor de papa Las voces de papa Esa chiquilla No se me escapa Con un besito Luego Vuelvo flaca ¿Qué luces? ¿Te escapa a quién? Una chica ¿Cómo se llama? Eh... No... María Esa mujer Te enamorada ¿Cómo vive con ella? Así de vecino ¿Así nomás? Sí A ver a caña ¿Ah? A ver a caña A media caña Claro que Tiene que ser A media caña Porque va a ser No hace la caña completa ¿Ya canta? La flor de caña Loco de caña Esa señora Tiene su maña A su marido Siempre le invaya ¡Pues la caña! 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 Dice que No hace falta todavía No, va a imitar a los animales A los animales va a imitar ¿Cómo? O sea, al gato, al perro ¿Qué? Al gato, al perro, al gallo ¡Ay, va a imitar! ¡Un gran imitador! ¡Qué sano, salva, eliminado, hombre! De Hugo Salazar Y aquí se va Canta Eh, aquí el papel, el de los... Ahí tiene ¿Tiene? ¿Tiene? Ahí está Ahí está ¡El vampiro chupa la sangre! ¡El pato, el pato! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ese pato es tenor! ¡El rayo canta! ¡¿Qué que quiera que hay?! ¡El burro! ¡Ah, chufa, chufa! ¡Ese pato es tenor! ¡Es una yucanta! el ojo el oro y el oro el oro el gato el gallo que pone huevo el gallo que pone huevo el oro lo rompo el turrón de san jose Un aplauso para él Vaya, vaya, vaya Allá Venga Ustedes canten ¿No cantan? No, vamos a ser robots Son las estrellas robots Sí Ah, a ver Ven, tordillo A ver Voy a despertar a mi amigo robot Robot, despierta, despierta, despierta Hola, robotito, ¿cómo estás? Yo estoy bien ¿Y tú? Yo también estoy muy bien Dime, ¿dónde estamos, amigo robotito? Estamos en un programa de televisión ¿Y cómo se llama? Trampolín a la fama ¡Ay, qué bonito! ¿Y en qué te has venido, robotito? Me he venido en mi mejor carro, la da plan Yo me he venido en la línea En la línea comercial de puzzle ¡Qué buenas piernas, robotita! Es que tomo mi caldo de doble pechuga de Maggi ¡Canta, mamá, canta! ¡Canta, mamá, canta, canta! Payaso Soy un pobre payaso Que llevo aquí en mi alma Payaso Soy un triste payaso Que me pierdo en la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Sopertar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso 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 Siéntate Pasen ustedes Pasen Son los Este no Este no Ven 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 Más serio que el perro en bote Un perro en bote Te voy a dar 50 soles nomás De Maggi Porque te ha portado bien, ¿no? Arrímate pa' allá, venga Pásate pa' allá ¡100 soles de Maggi! ¡100 soles de Maggi! ¡150 soles de Maggi! ¡200 soles es el ganador de hoy! ¡200 soles de Maggi ¡200 soles de Maggi! ¡200 soles de Maggi! Augusto Fernando Lo invita a cantando Desde el más cercano Hasta el último confín Para hacer un brinco En Panamericinco Panamericana Las cosas de Maggi Paz Son... ¡200 soles de Maggi Paz Paz